Ella, él, la rosa, el clave, primavera, la espera, verano, la mano, el otoño, un retoño, el invierno, un infierno, eso, eso, el amor. Ay, dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso, sí, 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 dame un beso, ay, dame un beso, 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 dame un beso Yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa, el clave, primavera, la espera, verano, la mano, El ojo, un retoño, invierno, polivia, eso, es el amor, sí, 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 Dammi un beso, dámelo tú por favor